¡Hola, hola! Ya estamos en nuestra quinta semana de lenguaje. ¿Ya? Y con todo el ánimo, ¿qué hacerle? ¿Cierto? Nuestro objetivo de hoy es ampliar el vocabulario a través de la composición de las palabras. El abecedario. A ver. A ver, estamos viendo el abecedario porque de repente a nosotros nos piden ordenar en forma alfabética cierta cantidad de palabras, ¿verdad? Bueno, y aquí está. Todas las letras del alfabeto. ¿Ya? Y aquí nos falta la SH de Chile. Nos falta la doble R. ¿Ya? Pero está la R. Pero nos falta la doble R. Que se supone que están insertas, ¿cierto? La SH está inserta en la C. La doble R está inserta en la R. ¿Ya? Pero aquí están todas. Cuando nosotros nos piden ordenar alfabéticamente ciertas palabras, por ejemplo, nos pueden decir, ordena alfabéticamente calama, parral, linare. Calama, parral, linare. Entonces, se supone que la C es la primera, ¿cierto? Calama iría primero, linares y parral. ¿Me entienden? Así tenemos que ordenarla. En forma alfabética. Bueno, para eso es importante nuestro alfabeto. Y también aquí están todas las letras mayúsculas y minúsculas. Con la mayúscula ustedes saben que la ocupamos para los sustantivos propios. Ya cuando nosotros nombramos ciudades, países y los nombres nuestros, nombres y apellidos nuestros, ¿verdad? Y las otras minúsculas son para las cosas comunes y corrientes que existen, más animales. El diccionario. Y aquí vamos a ver un poquitito la importancia que tiene el diccionario, porque ustedes lo dejan entrar a dar su prueba de lenguaje con el diccionario. Bueno, entonces, el diccionario te ayuda a explicar en orden alfabético el significado de las palabras y la manera adecuada de escribirla. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos palabras que todas empiezan con una, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ordena las siguientes palabras en orden alfabético. Cóndor, color, comienzo, costa, cortar, cotorra. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que la primera letra, todas tienen la primera letra. La segunda letra, todas tienen la segunda letra. La tercera letra es la que cambia. ¿Cuál de esas es la primera? La N, la L, la M, la S, la R o la T. Entonces, nosotros buscamos en nuestro alfabeto, y esto lo van a hacer ustedes de tarea. Van a ir ubicando. Si existiera la posibilidad que coinciden estas letras, yo voy a la otra. ¿Me entienden? Pero todo se ordena así alfabéticamente. ¿Ya? Esas se las dejo de tarea. Ustedes la van viendo con el alfabeto que vimos recién. ¿Para qué nos sirve el diccionario? El diccionario se utiliza tanto para consultar el significado de las palabras como su autografía y pronunciación. Los dígrafos SH, doble L y EÑE están insertos también en el diccionario. Bueno, y aquí yo les puse unas palabras que están, mire, también con el problema de la misma letra, la segunda letra igual, la tercera igual, la cuarta igual, la quinta igual, la sexta igual, la séptima igual, la octava igual, la décima. ¿Me entienden? Es la misma palabra, pero cambia una sola letra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver en el diccionario también. Arribita, generalmente cuando empiezan la hojita, está la primera palabra de todas las que van a ver acá. ¿Ya? Ahora, una palabra puede tener más de un significado. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, yo estoy buscando una palabra, podría ser costra. Ya, voy a buscar el significado. ¿Qué significa costra? Me va a salir más de un significado. Me van a salir varios. Pero si yo estoy estudiando o estoy trabajando en una lectura que tiene que ver que costra es de una herida, yo tengo que buscar el significado que más se asemeje a costra de una herida. ¿Ya? No todos me sirven. Por eso yo tengo que leer y adecuarme al texto que yo estoy leyendo. Bueno, ya. Y aquí vamos a pasar un poquito los artículos definidos. Los artículos definidos son el, la, los, las. ¿Ya? El, cuando yo nombro algo que es masculino, ¿cierto? O varón. El gato. Yo no puedo decir la gato. Los anillos. Yo no puedo decir la anillo. La gallina. No puedo decir el gallina. O el abejas. O los abejas. Tengo que decir las abejas. ¿Me entienden? Aquí está en masculino y acá está en femenino. Entonces aquí dice artículos definidos. Ustedes le van a colocar el artículo definido aquí. Uno de estos. Papel. ¿Qué será el papel o la papel? Profesoras. ¿Será los profesoras o serán las profesoras? Eso es lo que tenemos que ver nosotros. ¿Bueno? Bueno, anteriormente vimos los artículos definidos y ahora vamos a ver los artículos indefinidos o indeterminados. Indefinidos o indeterminados. ¿Cuáles son esos? Un, una, unos y unas. ¿Cuándo se utilizan estos? Cuando nos referimos a un sustantivo que no podemos definir o identificar. Por ejemplo, un perro ladró. Yo no sé qué perro fue. No sé si fue blanco, si fue chico, si fue grande. Solo sé que un perro ladró. Yo lo escuché, pero no lo vi, ¿verdad? Una abeja me picó. Ay, me picó una abeja, pero yo no la vi tampoco. Unos gatitos maullaron. Lo mismo. Yo escuché que unos gatitos estaban maullando, pero no sé qué gatitos fueron. Unas camisetas. Hay unas camisetas. Son muchas camisetas. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a completar las oraciones con los artículos indefinidos que corresponde cada una. ¿Verdad? Para cada artículo hay un ejemplo en que ustedes van a trabajar. Pedro le lee cuentos a sus hermanitos. Pedro le lee un cuento a sus hermanitos, ¿verdad? Porque no le puede leer unos cuentos, sino que un cuento. Y lo otro lo van a hacer ustedes. Niñas se divierten con una muñeca. En el zoológico hay animales muy raros. Ayer vi niña con el pelo azul. En el suelo hay lápices perdidos. Bueno. El sustantivo. Aquí nos vamos a referir al sustantivo. Los sustantivos son palabras que nombren seres, personas, animales, cosas e ideas. Son palabras variables. Esto es, tiene un género y un número, ¿verdad? Gato, gata, gatos, gata. Gato, gata es uno solo. En cambio, gato, gata son muchos gatos. Son más de dos, ¿ya? Pueden funcionar como sujeto de una oración. Mi perro saluda moviendo el rabo. ¿Quién saluda moviendo el rabo? Mi perro. Mi perro es el sujeto. Saluda moviendo el rabo es el predicado, ¿verdad? Pueden presentarse solos acompañados por un determinante. Juan, por ejemplo. El amor. Este club. Yo puedo decir que, por ejemplo, club es un sustantivo. Pero estoy nombrando que es este club. No es cualquiera. Este club. Bueno. Sustantivos son las palabras que sirven para nombrar cosas. Personas. Ahí le faltó animales y lugares. Pueden ser, los sustantivos pueden ser comunes que nombran a cualquier persona, animal, cosa o lugar. ¿Ya? Por ejemplo, personas puede ser viejito, la viejita, el niño, la niña, pero no el nombre, sino que nombrar persona. Porque si yo digo niño, yo sé que es una persona, pero no estoy diciendo el nombre del niño. Animales. Todo tipo de animales. Cosas. Todo tipo de cosas. Lugares. Entonces, lugares también, la ciudad, ¿cierto? La comuna, el país, qué sé yo. Pero también existen los sustantivos propios, donde nosotros nombramos a una persona, animal, o lugar concreto, se escriben con mayúsculas. Aquí animal difiere un poquitito. ¿Ya? Ahora, cuando yo nombro a una persona, por ejemplo, Juan Pérez, Juan va con mayúsculas, Pérez también. Si yo digo los sauces, va con mayúsculas porque es el nombre de una ciudad. Si yo digo Chile, va con mayúsculas. América, que es un continente, va con mayúsculas, ¿verdad? ¿Ok? Papá Noel, que es el viejito más cuero, también va con mayúsculas.